Paro, 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 paro Raquel Más, 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 taparlas, 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 ahí Las piezas de un posto, oro, diamantes y una cinta de colores Y nosotros los diamantes La cinta de colores Venga, volvéis atrás vosotros Esta ya está ¿Y qué no hará del libro que habla? Que no es el libro que habla No, el libro que habla es de mentira todo Vale Claro Pero quien va a hacer por... Yo hablo del libro ¿Quiénes son estos niños? Ahora es cuando me miráis, os quedáis así, os asustáis, ¿vale? Una, volvemos a empezar Paramos Y grabamos ¿Vale? Serios ¿Quiénes son estos niños? ¿Quiénes son estos niños? ¿Tenéis miedo? No sé, cortamos Cortamos ¿Quieres volar? Capítulo 5 Escena 1 Toma 1 Acción Algo más Y gritar porque suenan muchos pájaros Venga Alga, marina, platina, nos hemos perdido David, que tomo grabar Paramos, paramos Y tú te... Venga, ahora Escuela de magia Escena 2-2 Toma 2 Ahora Venga, Marta Escuela de magia Escena 2-2 Toma 1 ¿Me podéis hacer una sala para sobrevolar la escuela de magia? ¡Sí! Te convierte en un... Abrefénix Cataplau ¡Congelaos! No, volvemos a empezar Te congelas No, no dejes de grabar Si, 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 si Vale 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 ¿Se ve lindo? ¿Se ve bien? Sí Se ve, sí, sí ¡Vale! ¡Sale! 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 ¡Vete para ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Portamos! ¡Sale! 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 ¡Sale ¡Bien! Solamente lo tienen que decir las hadas. Una, dos y tres. ¡Lo conseguimos! ¡Bien! Vale. ¡Felicidades, aprendices! Una nueva lección habéis experimentado. ¡Nuestra aventura de levantar objetos ha terminado! Vale. Cortamos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!